¿A usted cómo le encontró su esposo? Virgen pues hija, ¿cómo más me va a encontrar? No, no puede ser No señor, yo me refiero a cómo se conocieron Ah, pregunta bonita, pues específicate Específicate Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video de Cajamarquina Bonita Y hoy nos encontramos aquí en Cajamarca para hacer unas preguntas Así que, acompáñenos Ceñito, buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Me puedes sentar? Claro, siéntate ¿Qué hace aquí solita, ceñito, sentada? Por ahí están jugando mis muchachos Ah, las traigo un ratito a distraerse Sí, no te piques mucho ¿Por qué? Me da nervios ¿Me tiene nervios, ceñito? Ay, Dios está ceñito Ceñito, ¿le puedo hacer unas preguntas? Ay, a ver, ¿cuáles son las preguntas? ¿Para usted el amor verdadero existe? Mira, a ver, te voy a decir El amor no existe, solamente que te acostumbras con esa persona a hacer canchis canchis Nada más Ah, solo nos acostumbramos al canchis canchis, nomás, oiga Y como mi abuelita, con mi abuelita, imagínese tantos años Yo digo, ¿para ellos no habrá existido el amor? Esa era la costumbre, más que esto, ¿cuántos golpes habrá recibido? Abuelita, más que pregúntalo Eso no me lo esperaba Sí, pues no Claro En este país tantos machistas que hay acá Tantos machistas que hay acá Ceñito, ¿qué profesión le hubiese gustado estudiar? Le hubiese gustado ser policía de inteligencia ¿Por qué, ceño? Para ver con quién me engaña mi esposo, pues No me diga que su esposo le engaña ¿De dónde voy a saber por este digo que quiere estudiar policía de inteligencia también, vos? En ese momento, Cel sintió el verdadero terror Pero cuidado, me va a estar pegando Al final, hija, cachis que no creas en corazón que no sienten Cachis que no creas en corazón que no sienten Diablo, señorita Ya, ceñito, otra preguntita, ¿ya? Ya ¿A usted cómo le encontró su esposo? Virgen, pues, hija, ¿cómo más me va a encontrar? No, no puede ser No, señor, yo me refiero a cómo se conocieron Ah, pregunta bonita, pues, específicate Específicate ¿Ya por eso cómo se conocieron con su esposo? Bueno, nos conocimos en una fiesta, pues Y de ahí ya nos conocimos, tratamos de conocernos Entonces, de ahí me robó la desgracia ¿Y hasta ahorita sigue? Hasta ahorita, ahí vamos luchando ¿No le aburre? No ¿Y si le cumplió bien, nada? Claro, pues, como debe ser Ya, ceñito, muchas gracias, ya me voy, cuido usted, ¿ya? Ya, oiga, usted, tú también cuídate, cuidado, pues Cuidado, te vayan a robar No Ya, ya, chao Ceñito, buenas, ¿por qué estás tan solita? Hola, buenas tardes ¿Cómo está? Acá, bien, un poco por acá, mirando la tarde, como Ceñito, ¿le puedo hacer unas preguntitas? ¿Qué pregunta será, pues? ¿Cuánto tiempo se debe conocer a un chico para entregarse? Mínimo será, pues, un año ¿Por qué tanto ceño? Porque te tiene que conocer bien, pues, si no, te agarran, te... Se aprovechan de ti y luego se van, dejándote ¿Y cómo se aprovechan, ceño? Te culean, pues, y luego se van Te culean, pues, y luego se van ¿Quién es tu huevo? ¿Quién es tu huevo? Bueno, yo pensé más antes nomás ¿Dalia hoy día lo conozco mañana ya? No, hija, no tienes que hacer eso Ceñito, otra preguntita, ¿ya? A ver Ceñito, ¿qué se siente estar casada? Uf, pues, hija, es demasiado rico Deli, deli todos los días Haz la prueba para que veas No, pues, ceño, yo le pregunto ¿Vas a ver cómo es? No, por eso, hija, te digo que lo pruebes Que sepas, para que sepas cómo es la vida, pues Ya, ceño, la última pregunta Ya, dime, la última pregunta ¿Qué se debía hacer para mantener a un hombre feliz? Pues, darle su mañanero Todas las mañanas ¿Cómo así, ceño, su mañanero? Hacerle su sopita, pues Para que vaya al trabajo Ah, ya, ceñito Ya, mejor, ya me voy Ya nos vemos Sí, mejor, porque ya Ya se sabe también Sí, pulaste de hacer su sopita bien la mañana Esto ha sido todo por hoy No se olviden de seguir la página de Cajamarquina Bonita Nos vemos en un próximo video Chau